En el año 1980, el famoso escritor y científico de origen ruso, Isaac Asimov, planteó una crítica contundente a la sociedad de su época en un artículo titulado El culto a la ignorancia. En esta reflexión, Asimov abordó una tendencia social y política que persiste hasta nuestros días, el anti-intelectualismo. En el artículo, Asimov comenzó señalando la popular justificación de la prensa libre en Estados Unidos, el llamado derecho a saber. Sin embargo, cuestionó con ironía el derecho a saber qué exactamente. Ciencias, matemáticas, economía, idiomas. La respuesta, según él, no parecía incluir ninguna de estas disciplinas. De hecho, sugirió que la creencia general era que los estadounidenses estarían mejor sin estas menudencias. De modo que el culto a la ignorancia al que se refería Asimov se manifestaba en esta falsa noción. La idea de que la democracia implicaba que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Dicho de otro modo, saber más de algo no te hace mejor persona que yo que no sé nada. Y si vivimos en un orden democrático, entonces mi voz ignorante tiene igual peso que la de las expertos. Esta idea, la del anti-intelectualismo criticada por Asimov, se enfrentaba al clásico estatus intelectual que ninguneaba y menospreciaba a quien no sabía del tema. Se me ocurre ahora mismo poner como ejemplo a dos intelectuales de mi país que en televisión hicieron gala de sus conocimientos humillando al que no sabe. El primer ejemplo es Marta Gillebrand. ¿Qué quiere decir que usted trae? Administración. ¡Oh! ¡Puro numerito! ¿Qué? ¡Puro numerito! No es bueno. ¿Crees que debería extenderte a los peruanos la representación en el Congreso? ¿Qué es eso de estar leyendo la pregunta otra vez o eso? ¿Cree usted que los peruanos exiliados deberían tener representación en el Congreso? ¿Qué? Los peruanos exiliados. ¿A qué le llamas exiliados? ¿A los peruanos que están en el extranjero? ¿Y eso no son exiliados? ¿Qué le llamas exiliadas? Exiliados cuando lo votan a la fuerza. ¿Ves? Eso te pasa por estudiar números. Aquí Marta Gillebrand humilla a una periodista novata por no ser lo suficientemente precisa con sus expresiones. Le dice, esto te pasa por estudiar una carrera de números. Y luego tenemos a Marco Orleo Benegri en este video ya clásico que sin duda te arrancará una sonrisa. El libro rojo de Mao. Me declaro Maoista en un punto muy concreto. Y es en el siguiente. ¿Qué dice Mao? Dice, quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. Esta es la Biblia, una edición muy buena, Bobber Cantera. Si uno lee acá el Eclesiástico, el capítulo 18, versículo 19. ¿Qué dice? Antes de hablar, infórmate la Biblia. Curiosamente, en este punto al menos, la Biblia y Mao Zedong están de acuerdo. Y Mao Zedong y la Biblia están de acuerdo con Marco Aurelio Benegri. O sea, los tres estamos de acuerdo. Repito, me declaro Maoista. Quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. No, no, sinceramente lo siento. Es así. Puede ser muy bonito que se mande la opinión. Un dictador, Marco Aurelio Benegri. ¿Cómo? Un dictador. Completamente. En este punto sí, viejo. No, porque yo sí he investigado. Entonces yo me he pasado muchos años. He hecho la bibliografía general de la pornografía. Me he quemado las pestañas. De repente mis opiniones no son opiniones que puedan ser aceptables para todo. Pero yo sí me he dado el trabajo. Entonces a mí lo que me revienta es que gente que no se ha dado el trabajo, con una gran tranquilidad, ya opine. Quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. ¿Qué te parece? Te puede sonar totalitario, te puede sonar injustificado, pero tiene que ser así. Porque no puede ser que el que no tiene ni idea tenga igual de relevancia que el que sabe, que el que ha investigado, que el que se ha forjado en esa disciplina. Pero como esto es tremendamente impopular, y como la gente desde hace décadas detesta que la hagan sentir mal, que es una falacia que explicaré después, entonces se revela y dice, mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Y así como el intelectual otrora menospreciaba al ignorante, el ignorante ahora menosprecia al intelectual. Ya parecen así insultos tan contemporáneos como, sabelotodo, ratón de biblioteca, nerd, etc, etc, etc. Porque resulta que ahora mismo saber demasiado es malo. Tú dile esto a un clásico y a Platón se le cae la barba. ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, bienvenido al siglo del antiintelectualismo. Regresamos. Antes de seguir tengo que decir que el artículo original de Asimov lo puedes encontrar en descripción a través de un link que te refiere a la publicación original. Está en inglés, pero bueno, con algo de paciencia la puedes entender. Resulta que Asimov en este artículo argumentaba que esta tendencia antiintelectual se ha propagado en la vida pública y cultural de los Estados Unidos. Él se refiere concretamente a este país, pero hemos visto, como puedes dar fe de ello, que también aplica para todas las realidades. En Latinoamérica, en Europa, en Asia, etc. Y esto se ha dado primero mediante los políticos, que temerosos por ofender a sus audiencias, evitaban dar referencias intelectuales muy complejas. Luego, según nos cuenta Asimov, aparece este eslogan bastante bien desarrollado por películas como No mires arriba, que es No confíes en los expertos. Ya que popularmente es mucho más fácil vender la idea de que el pueblo está mal por culpa de las élites políticas, de los científicos, de los tecnócratas, que decirle a la gente común la verdad, que termina por ser una cosa muchísimo más dura. Que las cosas están mal porque todos son unos brutos de mierda que hacen estupideces y que siempre votan a los mismos burros para que los gobiernen. Las cosas como son. Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. Resulta que décadas atrás, decía Asimov, esta desacreditación a la que están expuestos los expertos, ahora mismo acrecentada por las redes sociales, era similar a un pensamiento previo que decía, no confíes en nadie mayor de 30 años. Un pensamiento que quizás provenía del romanticismo y a la revalorización del irracionalismo del siglo XIX. Donde las pasiones, la intuición, la inocencia se mostraban como virtudes, entre comillas, superiores a la razón, la moderación y el conocimiento, que era propio del neoclasicismo. Está bien, todos nos sentimos mal cuando nos hallamos ignorantes de algo. De allí la falacia que dije que iba a explicar al inicio. Es normal tener esa sensación desagradable que se produce cuando nuestro relato del mundo se destruye ante nosotros. Pero no hay otra forma de aprender que a través de este choque, porque en ese momento se produce una renuncia. El dejar el viejo relato y adoptar uno más verdadero. Porque ¿qué ocurre si es que no se da esta ruptura? ¿Qué pasa si el ignorante no se siente mal ante su ignorancia? Pues que tiende a defenderla. Y esto lo veo muy a menudo con algunos divulgadores que por allí veo. Que le dicen a la gente, bueno, tú tienes razón, todos tenemos razón, todos tenemos que aprender de todos. Y esto no es verdad. Y de allí lo que decía Margarillo de Negri, el que no ha investigado no tiene derecho a hablar. No, no tiene derecho a hablar. Es totalitario, sí, es impopular también, pero tienes que hacerlo. Si tú sabes más, tienes que decirle al ignorante que se calle. Porque si no ocurre lo que ahora mismo ocurre con las redes sociales. Cuando, por ejemplo, jóvenes de 15 años que no han terminado ni el colegio, por haber estado expuestos a un discurso adotrinador de cierto personaje de moda, intentan acallar a los expertos, a quienes sí hemos leído, a quienes llevamos décadas estudiando el fenómeno, bajo reclames de tipo, tú no sabes nada, estás desinformando, qué pena ser tú. Si es que las redes sociales han amplificado demasiado la voz de los tontos, de modo que ahora como se sientan más acompañados, gritan más fuerte. Es un fenómeno único en la historia. Verás, antes los intelectuales escribían para otros intelectuales, publicaban en revistas especializadas y para una comunidad académica. Y por allí, cada cierto tiempo, algún periodista o divulgador se encargaba de traducir y explicar estos estudios a un lenguaje más accesible. Y la gente común, la interesada, la gente que leía este tipo de ensayos, este tipo de artículos, por lo general mostraba su gratitud ante el esfuerzo. Y luego escribían cartas a los diarios, después de haber pensado, por supuesto, un poco lo que habían leído o escuchado, y se daba una retroalimentación que favorecía el sistema. Hoy no. Hoy directamente las personas comunes opinan en los blogs, en las páginas, en las redes de los científicos, de los intelectuales, de los artistas. Y como el flujo de la información es tan rápido, tan voraz, la gente escribe cosas sin pensar, o peor aún, cosas de las que luego se arrepiente. Entonces como que se hace esto un poco injusto, porque la intelectualidad no se puede medir frente a una turba de gente que no piensa. Más aún cuando esta, por mayoría, tiene las de ganar. Porque de ahí se juntan y te bloquean las cuentas, te echan hate, te hostigan, y para colmo, como los medios ven que el resentimiento es popular, en lugar de apoyar a quien sabe, se lanzan en una cruzada anti-intelectual, que perpetúa la portentosa idea de que mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento. También hay que decir que el anti-intelectualismo no solo se da en contra de los intelectuales, sino en contra de la estructura social. En este caso sí que puedes intercambiar términos. Estructura social igual sistema. Nunca como hoy ha estado tan en boga esta modita de criticar el sistema educativo sin propuestas. A ver, yo sí que he hecho videos al respecto, pero he hecho un video entero de propuestas que puedes encontrar por aquí. Y es más, he defendido la educación institucional como defino también el autodidactismo. Lo que no defiendo es esta enorme celebración que se les hace a ciertos tipos que por dejar la universidad, la escuela o sus estudios, son tomados como sujetos valientes, astutos o como un ejemplo a seguir. ¿Todo por qué? Porque vieron a Mark Zuckerberg dejar la universidad y tal, como si dejar de estudiar bastará para explicar su éxito. Y ya para colmo, a favor de los anti-intelectuales, han aparecido dos fenómenos recientes a los que se valen para decir no sirve de nada aprender porque A en internet está todo y B las inteligencias artificiales lo hacen todo por ti. Tremenda falacia porque la idea de condensar el conocimiento en un formato se remonta a las enciclopedistas del siglo XVIII y más allá a las primeras bibliotecas. Y ninguna de estas implementaciones ha hecho que A los tontos trasciendan y B que los intelectuales sigan rigiendo la sociedad. Es más, la frase lapidaria del día es que a nadie le ayuda más una inteligencia artificial que a alguien que sabe de la materia. Porque lo asiste. En cambio al tonto, al ignorante, a ese que cree que las inteligencias artificiales le van a hacer la tarea, ese es el que falla, el que se equivoca, el que pierde. Es como el tontito de mi época que decía bueno, no importa, yo no hago la tarea porque copio y pego de encarta. Y ya está, ¿no? En resumen, hay que seguir insistiendo con el conocer y apreciar la opinión de quienes saben más que uno. Aunque esas opiniones nos resulten disonantes. Porque al margen de llenar una cabeza de conocimientos, que igual por allí mismo no tiene más valor que convertirse uno en un disco duro, algo mágico ocurre con tu cerebro, con tu inteligencia. Y esto no es cuestión ni de estatus, ni de querer destacar en la sociedad. Tiene que ver más bien con conectar de una forma más profunda los distintos relatos que tienes de tu realidad. Lo que hace que directamente seas más consciente de tu existencia, lo cual inevitablemente te va a hacer sentir más vivo. Y de allí la importancia del famoso Sáperé Aude, acuñado primero por Horacio y después por Kant. La ilustración es la liberación del ser humano de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esa incapacidad es culpable porque su causa no recibe en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sáperé Aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He allí el lema de la ilustración. Atrévete a pensar, atrévete a ser tú mismo. Deja atrás la rastrera idea de culpar al que sabe. Más bien intenta superar tu ignorancia, porque nadie nace sabiendo. Lee, estudia, infórmate. Solo así tendrás la autoridad moral de discutirle a un experto. Mientras tanto, gracias. Más bien intenta superar tuidad. ¡Suscríbete al canal! Quiero existir descubriendo el sentido de vivir. Descubriendo el sentido de mi vivir